Y no es un sine qua non, o sea, puede escribirse, puede no escribirse, puede leerse libros, puede no leerse libros, es el caso de Manuel Puig, por ejemplo, que lo que hacía era ver películas, era así el experto en películas. Yo tenía, cuando escribía de esa manera compulsiva, también tenía la compulsión así tan idiota de la escritura por la escritura, también de la lectura. Entonces yo me acuerdo que en el desayuno de mi infancia leía 20 veces el cereal, la fábrica queda en tal sitio, entonces yo me sabía de memoria, queda en la carretera, tal Puebla, 150 carbohidratos, no sé, o sea, porque era, y eso ya, esa acción ya me satisfacía. Y sí, obviamente después leí, no sé, no, no, obvio, no es obvio, leí, no sé, libros, o sea, sí, autores fabulosos, pero no puedo decir, por ejemplo, cuál es mejor y cuál es peor, porque pues hay muchos, son todos, o sea, no es competencia, no sé, no sé. Gracias.